Para un instrumento internacionalmente vinculante en materia de derechos humanos y empresas, decimos que el tema de la responsabilidad de solidaridad es fundamental, entendiendo que las empresas transnacionales normalmente descomponen sus tareas, sus procesos productivos, sus procesos de generación del servicio que prestan fuera de la empresa matriz. Normalmente fuera, no solamente de la planta, fuera del territorio, fuera de los países donde normalmente esta empresa tiene su sede. La forma en que las empresas transnacionales descomponen a través de la cadena de producción, global de producción, sus tareas, es una forma a su vez que utilizan para de responsabilidad, especialmente responsabilidad de obligaciones con sus trabajadores y trabajadores directos e indirectos, porque de hecho la mayoría de las empresas no tienen responsabilidad sobre la proporción mayor de personas empleadas bajo su responsabilidad. Eso se hace creando diferentes fórmulas de vínculo no directo, tercerizando o estableciendo con otras empresas algún tipo de convenio en la cual normalmente la empresa matriz no cumple, no asume, evade su responsabilidad. Entonces decimos que un instrumento que controle la acción de las empresas y que cuide del cumplimiento o de la violación de los derechos humanos tiene que especialmente tener claro que establecer el vínculo solidario de la empresa matriz con su subsidiaria, sea en los países o sea en otros territorios, es fundamental, porque es allí donde se producen las principales violaciones de los derechos laborales, pero también violaciones de los derechos de las comunidades donde estas empresas están instaladas. Entonces es una cuestión fundamental, es un instrumento internacionalmente vinculante en materia de derechos humanos y empresas. Por eso el responsabilidad solidaria es una tarea en la cual los sindicatos nos estamos comprometiendo en ese proceso de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos.